¡Suscríbete! Te aseguro que no me olvidas aunque yo te quiera Así como yo no he podido ni por un segundo olvidarme de ti ¡Y eso le compare! ¡No le llores mi primo! Me dices que te vas y que vas a olvidar todo lo que vivimos tú y yo ¿Y que vas a enterrar todos esos recuerdos? Te puedo asegurar que no Yo te puedo apostar que no podrás borrar y mucho menos olvidar ¿Alguna que otra cosa te va a hacer recordar? Yo te lo voy a demostrar Siempre voy a estar en tu mente aunque tú no quieras voy a estar ahí Jamás vas a poder borrar y me soy como un tatuaje pegadito a ti Te aseguro que no me olvidas aunque yo te quiera Así como yo no he podido ni por un segundo olvidarme de ti Te aseguro que no me olvidas siempre habrá un detalle Pa' cuando llegues a tu cama abrazar a la almohada con olor a mí Y cuando alguien toque tu cuerpo vas a compararme Vas a querer que sean mis manos solo en ese instante Te vas a acordar de mí Te aseguro que no me olvidas aunque yo te quiera Así como yo no he podido ni por un segundo olvidarme de ti Te aseguro que no me olvidas siempre habrá un detalle Pa' cuando llegues a tu cama abrazar a la almohada con olor a mí Y cuando alguien toque tu cuerpo vas a compararme Vas a querer que sean mis manos solo en ese instante Te vas a acordar de mí ¡Eh!